Inventario 17BS 3220 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2017 color vino Presenta daño en la parte frontal, daño también en la parte superior, parabrisas roto, toldo abollado Daño también en la suspensión delantera izquierda, suspensión recorrida, puerta delantera dañada Daño también en la parte trasera Su costado derecho también presenta daño Suspensión, delantera derecha chueca No cuenta con la fascia, refuerzo doblado, marco radiador dañado, igual que su cofre Pasamos a la parte del motor, las rejillas dañadas, el portafiltro roto, igual que la batería, la caja de pulsibles, el arnés No cuenta con aceite de motor Radiador y condensador también dañados, el bastidor izquierdo doblado, su larguero La caja del amortiguador, prensadas, la caja de fusibles rota, el arnés La suspensión completamente recorrida, el rim prensado igual que la llanta, parabrisas roto, toldo abollado, la puerta delantera dañada, su cristal roto El espejo también roto Pasamos al interior Las bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero cuenta con el estéreo El vehículo es estándar, la parte central dañada del tablero No cuenta con la cabecera del asiento del conductor Puerta trasera también dañada, su cristal roto, el medallón también roto Costado, abollado, la fascia trasera rota, tapa caguela dañada Calavera derecha rota, el costado, derecho prensado Las puertas abolladas, ambas puertas también descuadradas Rín trasero tallado, llanta un 50% de vida Su espejo roto Espejo derecho Salpicadera dañada, la suspensión chueca ¡Suscríbete al ALFREGRAM! Gracias por ver el video.